Hola, bienvenidos a Mundo Floral de Fomi. A continuación les presentaré los materiales. El Fomi verde y rojo, pintura verde olivo, verde hoja, rojo navidad mezclado con unas gotitas en color negro, pegamento industrial instantáneo, tijeras, floratei, masquitei, esponjitas, molde de aluminio de la hortensia, molde de la hoja universal grande. Recuerden amigas que tenemos facilidades de pago y si ustedes gustan al contado. A continuación recortaré una tira de Fomi color rojo, guiándote con la tapa de la hortensia amigas. Con la ayuda del cutter recortamos nuestra hoja universal grande. recortamos el exceso, pintamos con nuestra pintura roja navidad compuesta con negro. Por ambos lados amigas. A continuación pintamos nuestra hoja grande, nuestra hoja universal grande. Mezclamos los tres colores de pintura, el verde olivo, verde hoja y un poquito de rojo para que le de ahí unos reflejos de luz. por ambos lados pintamos, pintar las orillas, que queden bien cubiertas amigas. Cerramos nuestras pinturas para evitar que se derramen o se tiren. Miren que belleza de pintura en nuestra hojita. A continuación estaremos recortando nuestros cuadritos para poder termoformar los pétalos. Calentamos nuestro Fomi con la ayuda de nuestra máquina, con nuestra fuente de calor. Y así nos quedan termoformados los pétalos de nuestra hortensia. Miren que bonito. Nuestra hoja como queda termoformada, bellísima hoja. A continuación alambramos nuestra hoja con el alambre esmaltado verde calibre 26. recortamos el exceso de nuestros pétalos, el exceso de Fomi, a todos nuestros pétalos. Pintamos las orillas de nuestros pétalos, que queden bien pintaditos, que no se vea el Fomi sin pintar. Forramos nuestro alambre para los pistilos. Recuerden amigas que los pistilos los elaboro con pasta flexible. Pasta flexible blanca, la pinto del color de tu preferencia. Mira, yo en esta ocasión lo ocupé o lo necesité en color rojo. Es por eso que yo los elabore en color rojo amiguitas. Presionamos, colocamos la siguiente florecita, la siguiente capa. Presionamos nuestra primera florecita en el pistilo. Colocamos la siguiente flor. Van a ser dos capitas porque estas florecitas de la hortensia son dobles, amigas. Hay algunas personas que les gusta trabajar con flor individual, pero yo en este momento estoy trabajando con flores dobles. La hortensia que voy a realizar tiene nueve ramitos de tres florecitas. Unimos tres florecitas con la ayuda del masquitei. Así realizamos tres ramitos, los ramitos de tu preferencia. Yo en esta ocasión realicé nueve ramitos, chicas. Esta hortensia que voy a elaborar va a llevar nueve ramitos. Uno en el centro, tres en la primera capa y cinco en la segunda capa. Recuerden, amigas, que es bien importante apoyarse o ayudarse con el masquitei. Así vamos acomodando nuestros ramitos de tres florecitas. Son flores dobles, no son individuales, amigas. Miren qué belleza. A continuación, enrollamos nuestro flor a té y pegamos el primer ramito de los cinco que van en el último nivel, en la última capa, amigas. Cinco. Ahí ya colocamos el segundo. Vamos por el tercer ramito. Nos ayudamos con el masquitei. cuarto ramito. Acomodamos. Y el quinto ramito. Así nos queda nuestro ramito. Acomodamos cada florecita para que quede bien formadito nuestra florecita de hortensia. Le damos ahí su movimiento. Acomodamos, acomodamos y así nos queda nuestra bellísima hortensia. Nos podemos ayudar con las pinzas, amigas, para doblar, para darle movimiento a nuestros, a nuestras flores de la hortensia. Forramos con nuestro flor a té. Que nos quede bien lindo, lindo de bonito, amigas. Divis, divis, divis. Miren. A continuación colocamos, le vamos a colocar las hojas con la ayuda del flor a té. Ok. Recuerden, amigas, que el excedente del alambre de cualquier, cualquier, este, pétalo, hoja, siempre, siempre, este, tienes que enrollarlo en el tallo principal para que tenga más firmeza y no se safe fácilmente, amigas. Esta, esta hortensia, como va a ir en el centro del arreglo, nada más le coloqué dos hojas. Miren. Así. Vamos a colocarlo bien. Medimos, que quede centrado. Observamos, analizamos y duro y directo. Vamos para adentro. Muy bien. Así nos debe de quedar la primera hortensia. Vamos con la segunda. La vamos a colocar en nuestra base. Medimos y órale. Vamos a acomodarla bien. Con la tercera hortensia. Las dos hortensias laterales, nada más las formé con siete. Siete ramitos de tres. Recuerden que cada florecita va doble, chicas. ¿Sí? Y miren qué hermoso, qué hermoso nos quedó nuestro arreglo de hortensias. Es facilísimo y sencillo elaborar estas bellas hortensias. Lo que sí es un poquito tardado son los pistilos, amigas. Porque cada florecita lleva su pistilo. Yo lo hice individual, el pistilo, porque también hay otra técnica. De nada más pega las dos florecitas y en el centro le pegas un cristal, un cristal Swarovski del número seis y ya te queda ahí el pistilo. Y el alambre ya simplemente lo colocas en medio de las dos florecitas. Le haces ahí un doblez que te quede como una L y te queda también bien firme. Muy bonito. Y pues sí te quitas el trabajo de estar elaborando pistilo por pistilo. Miren qué belleza. Qué belleza, amiguitas. Pues muchísimas gracias por su atención. Gracias, gracias.